1, 2, 3. Abrástate, abrástate. Hay que llevar el móvil para hacer... Y el nuevo país de la persona que está en la próxima vez que se ganan a los nueve, esa foto de recuerdo de la carrera que vamos a... ¡Llevo a las chicas! ¡Llevo a las chicas! ¡Muy bien, chicos! ¡Estamos aquí, el padre de la gente, el padre de la calle, el padre de la carrera, 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 el padre de la carrera. ¡Llevo a las chicas! 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 Saludos al video, chicas. Saludos, aquí. Muchas gracias.